...y como lo apuntabas, pues es su prueba estelar. Regresamos nuevamente con la barra fija y a preparar su salida y sabemos por la velocidad que el gimnasta toma en un momento dado para hacerlo. Ahí vimos un elemento soltada, se ha perdido mucho la forma en la vertical, el cuerpo no pasa por la vertical sino ligeramente por un costado. Ese gigante con giro, soltada, giro, también no está pasando. De los ejercicios que vimos con mayor grado de dificultad, aunque todavía falta de controlar un poco los giros en los apoyos invertidos. Y...